Hola otra vez, aquí estamos grabando el video número 36 para el 4 de agosto 2019. Pues vamos a hacer un clavado en el estudio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos, gracias por haber abierto nuestros ojos y nuestros oídos para oír. Gracias por las verdades de tu palabra y gracias Padre que proveíste para nuestra salvación sabiendo que no fuera posible para el hombre hacer absolutamente nada para ganar su salvación. Es imposible seguir la ley al pie de la letra. Viniste a cumplir con la ley y no solamente esto, pero para pagar el precio de los pecados de los suyos. Y te doy gracias por esto. Guíanos en este estudio el día de hoy. Y para los que vienen a este canal y ven estos videos Padre, los que tienen oído para oír que oigan. Y los que Padre todavía andan en la apostasía, pues que abra su entendimiento para entender las cosas escritas en tu palabra. Te doy gracias Padre en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, la semana pasada estábamos hablando sobre, creo que, a ver, déjame pasar para atrás en mis notas. Estábamos en Colosenses 2, 6 a 10, hablando sobre unas palabras que encontramos en estos versículos como plenitud y la palabra completos, plero. Y hablamos sobre estas cosas y todo en el contexto de la sabiduría que Pablo menciona o que escribió acerca de la sabiduría en Primera de Corintios capítulo 2 y 3. Y estábamos mirando en Juan capítulo 8, la plática que Cristo tenía con los fariseos que creían que eran hijos de Dios, creían que eran simiente de Abraham. Y Cristo dijo en versículo 40, más ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces él dijo en 42, si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Y estamos en versículo 43, donde Cristo dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y contesta su pregunta, porque no podéis escuchar mi palabra. Y estamos hablando sobre este hecho, de que sin la sabiduría que viene del Espíritu Santo, cuando Dios pone su espíritu en el hombre para entender las Escrituras, el hombre no va a entender nada. Y miramos aquí, siempre lo digo y lo quiero mencionar una vez más, estos fariseos no eran los paganos que no tenían la palabra de Dios. Son los religiosos de aquellos días que tenían las Escrituras, que leyeron el Antiguo Testamento, que entendían que Dios es uno y todo lo que miramos en el Antiguo Testamento. Entendían que el Mesías iba a venir, nada más que no podían ver que Jesús era y es el Mesías. Y entonces cuando le escucharon hablar y miramos como el sumo sacerdote dijo que fue un blasfemo, que estaba blasfemando. ¿Qué quiere decir? Que él estaba diciendo que era igual con Dios. Y entonces ellos por eso querían crucificarlo y lo hicieron obviamente. Y entonces volviendo a Juan 8.43, yo quiero hablar sobre esto, lo que Cristo dijo. Dijo, porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora, esta palabra no, quiero hablar de esto porque es una palabra muy fuerte en el griego. La palabra no viene de la palabra griega número 3, 7, 5, 6. Se escribe OU y es negativa absoluto. Este no solamente es como muchos papás dicen hoy en día, no mijo, no mijo, no mijo, no es así. Este es un no empático. Quiere decir no solamente hoy, sino mañana y el próximo día y en 10 años todavía es no. Y entonces se traduce al español ni siquiera. Y entonces en absoluto no podían entender la palabra poder, número 1, 4, 1, 0, dunanomai, dunamai, d-u-n-a-m-a-i, ser capaz o posible. Entonces lo que Cristo estaba diciendo es ni siquiera eran capaces de entender. No es que tal vez iban a entender, es que nunca van a entender. Nunca entienden esto, es no en absoluto. ¿Y por qué? Bueno, vamos a Juan 6, 60. Juan 6, 60. Y vamos a ver que no tiene nada que ver con el hecho de que ellos no recibieron a Cristo en sus corazones. No oraron una oración de fe y todo esto. Vamos a ver exactamente por qué nunca van a entender. Juan capítulo 6 y estamos en versículo 60. Y dice entonces muchos de sus discípulos, discípulos al oírlo, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y Jesús dice en versículo 61, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os escandaliza? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Más hay algunos de vosotros que no creen. Y dice en 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Entonces no fue un misterio. Él sabía esto. ¿Por qué es omnisciente? No, porque Dios no entregó a él estas personas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, volvemos a 644. Dice, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Donde sabemos que la palabra trajere es la palabra el culo en el griego y quiere decir arrastrar. Dios no estaba arrastrando a estos hombres a Cristo. Me recuerda de la historia del joven rico que vino y dijo que había guardado la ley toda su vida. Y Cristo dijo, bueno, entonces ve tú y vendes todo lo que posees y sígueme. Y el joven rico se fue triste y no miramos a Jesús persiguiéndole diciendo, recíbeme, necesitas orar, necesitas salvación. Cristo le dejó salir. ¿Por qué? Porque el Padre no le había dado a Cristo este hombre. Y entonces es lo que estamos mirando aquí. Entonces, cuando Cristo dijo, no podéis, este no es absoluto, negativa, absoluto, no eran capaces, absolutamente no capaces de entender. Porque Dios no había revelado Cristo a ellos. Dios no había, o ellos a Cristo. Y vamos a Isaías 6, 8 a 10. Isaías 6, 8 a 10. Isaías 6, 8 a 10. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, y su corazón entienda, y se convierta, y sea sanado. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y sea grande el abandono en medio de la tierra. Vamos a seguir leyendo en Jeremías 6.10. Jeremías 6.10. Y vamos a ver por qué ellos no, absolutamente no podían entender. ¿A quién debo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Atrevo a decir que hoy en día es igual. Cuando hablamos de la doctrina, que muchos llaman doctrina de la gracia, o doctrina de la elección, o doctrina de la, como se dice, este, perdón. Bueno, se me olvidó la palabra, pero cuando hablamos de las doctrinas, entonces, que predicamos aquí, entonces, mucha gente no pueden entender, no la ven. Y dice, como dice aquí, no la aman. La gente me dice, yo amo a la palabra de Dios. Y digo, oh sí, amas Levítico 26, donde Dios dijo que por su pecado, que iba a hacer que ellos comen sus propios hijos. Amas esto también. Amas el hecho de que Dios dijo en Isaías 45, vamos a verlo. Isaías 45, porque mucha gente no ama en esta palabra. En 45 nos dice, en versículo 7, déjame leer. Dice, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó el mal. El mal. Yo, Jehová, hago todo esto. Gente no ama en esta palabra. Quieren un Dios de amor. Alguien me dejó un comentario en el canal de YouTube, diciendo, no, pues, este no es el carácter de Dios. Dios no odia. Dios no odia. Déjame leer lo que dice en Romanos. Vamos a Romanos para mostrarles. Porque muchos no aman la palabra de Dios. Aman lo que ellos piensan que dice la palabra de Dios. Pero no aman la palabra de Dios. Dice, en versículo 10, Más también Rebeca, concibiendo de uno de Isaac, nuestro padre, porque no sienten aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. No por las obras, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú, aborrecí. La gente no ama la palabra de Dios. Aman lo que, para ellos, como creen que dice la palabra de Dios, solamente, bueno, muchos creen esto. Dios es amor y Cristo murió por todo el mundo. Es todo lo que quieren saber. Y no es cierto. La palabra simplemente no declara esto. Vamos a Hechos 7.51. Hechos 7.51. 7.51. Vamos a ver muchos versículos sobre este hecho ahorita, esta mañana. 7.51 dice, Duros de servicio, perdón, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, hablando a ellos, diciendo, ustedes son iguales como sus papás, que no entendían nada. Vamos a Romanos 8.7 y 8. Romanos 8.7 y 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos, perdón, romanos, no en Hechos. Disculpa, estoy leyendo en Hechos. Vamos a Romanos 8.7 y 8. Disculpa. Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Noten lo que dice. Ni tampoco puede. Es lo mismo que dijo Josué en 24.19. Dijo que ellos no pueden. Este es parte del problema hoy en día. Alguien me escribió en YouTube que cree que debemos seguir la ley. Es imposible. No podemos seguir la ley. No podemos seguir sin una obra de Dios regenerando el corazón y Él nos va a hacer seguir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo, como Pablo menciona en el Nuevo Testamento. Pero sé que muchos no creen que Pablo es un verdadero discípulo. Dice que es mentiroso. Entonces, es una manera fácil de despedir todo lo que Pablo dice y no seguirlo. Está bien. Sigan su propia doctrina. No, que me importa, ¿verdad? Entonces, dice en versículo 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Los que están en su naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios y sabemos que es Dios que da vida. Entonces, para que no se piense que fue porque no le eligieron a Dios, escucha Isaías 44.18. Isaías 44.18. Ustedes saben que me gusta ver muchos versículos y es lo que vamos a hacer porque la palabra habla para sí misma. 44, versículo 8. 44, perdón, 18. Versículo 18. Nos dice, No supieron ni entendieron porque encostrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Entonces, son hombres muertos. No pueden ver, no pueden entender y nunca en absoluto van a entender. Vamos a Isaías 6.10. Isaías 6, versículo 10. Otra vez. Engruese el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, dice, engruese el corazón de este pueblo. Entonces, ¿quién está engruese el corazón de ellos? Es Dios, obviamente, obviamente. Vamos a Isaías 29.10. 29, versículo 10. Y vamos a entender porque los fariseos y los religiosos de hoy en día, y algunos que se nombran cristianos, no pueden entender y nunca van a entender. Dice en versículo 10. Porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. ¿Quién lo hizo? Jehová. Jehová lo hizo. Vamos a Salmo 81.12. Salmo 81.12. 81. ¿Dónde está? Aquí está. El versículo 12. 81.12. Déjelos, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos, sus propios consejos. No escucharon a Jehová, porque él cerró su oír y su entender. Entonces, vamos a Mateo 13. 13 al 16. Mateo 13, del 13 al 16. Mateo escribió para nosotros, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entienden, y se conviertan, y yo los sane. Pero, ¿quién hizo todo esto? Es Dios. Fue su propósito desde antes de la fundación del mundo. Dura es esta palabra. Vamos a Hechos 14, 16. Hechos 14, 16. Una vez más. Dice, El cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos. Dios los dejó. Si Dios no da vida, el hombre va a seguir andando muerto en sus propios caminos. Los caminos fáciles, los caminos grandes, porque así es su naturaleza. Nunca, nunca, el hombre nunca, en sí mismo, en su naturaleza, va a escoger la luz. Tiene que estar arrastrado a la luz. Tiene que estar regenerado para andar en la luz. Vamos a Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. Una vez más, vamos a ver lo mismo que estamos mirando ahorita. 1, 28. Dice, Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Quién los entregó? Dios. Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Dios lo hizo. Dios cerró sus ojos, cerró su oír y los entregó a una mente depravada. El hombre natural no puede recibir las cosas espirituales. Hay que discernirlos espiritualmente. Romanos 11, 8 a 10. Romanos 11, del 8 a 10. ¿Cómo está escrito? Díoles, Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, Seales vuelta su mesa en lazo y en red, y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agobiales siempre el espinazo. Entonces, otra vez, Dios dio el espíritu de remordimiento. ¿Cuál es esta palabra aquí, remordimiento? En el griego, tengo que cambiar versiones de la palabra. Esta es la palabra, catanuxis, es 2, 6, 5, 9. Es escosor, picazón, sensación como cuando las extremidades se duermen. Por implicación, tal vez por alguna confusión con otro número, incluso con otro número, es estupor, estupor, letargo. Entonces, les dio un espíritu de estupor. Dios lo hizo. Nunca van a ver porque están dormidos, porque Dios no los ha despertado. Simplemente. Vamos a 2 Corintios 4, 3 y 4. 2 Corintios 4, 3 y 4. Pablo nos habla aquí, dice, Que si nuestro evangelio está aún encubierto, Para los que se pierden, está encubierto. Esta palabra, los que se pierden. Este tiene el artículo definido, Y habla de un grupo de personas que están perdidas. Y nunca van a ser escogidas. Nunca van a estar, nunca van a andar en la luz. Hay que entender que la Biblia habla de dos grupos de personas. Los que se pierden, Y los que, Los, Paz o Pisteón, Los de la fe. Entonces, son dos grupos. Y es Dios que da vida, Y Dios que hace morir. Y vamos a ver esto en un momento. Dice, En los cuales, El feos, De este mundo, Lo tienen en la D minúscula. Pero como he dicho, Y está en mi libro, He dicho que nunca, En ninguna parte de las escrituras, Se refieren a Satanás como un Dios. Ni Dios menúscula. Y aquí tenemos el artículo definido. En el griego, Este quiere decir algo. Está hablando de, El feos. Jehová. Cegó la mente de los incrédulos, Para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, El cual es la imagen de Dios. Entonces, Vamos a segunda de Tesalonicenses, Dos, Nueve, Al doce. Y la razón que vamos a ver estos versículos, Es porque aquí, Pablo, Respalda lo que, O bueno, Habla otra vez, Respaldando lo que yo acabo de decir. Aquí, Que no habla de un, Cualquier Dios, Habla de, El feos, Que cegó los ojos. Y entonces, Estamos en segunda de Tesalonicenses, Nueve, Al doce. Aquel iniquo, Cuya venida será según la operación de Satanás, Con todo poder y señales, Y prodigios mentirosos, Y con todo engaño de iniquidad, En los que perecen. Otra vez, Es el otro grupo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Recuerden, Yo quiero mencionar esto una vez más. Esta palabra, Cuando leemos esta palabra, Recibir, Mirándolo en versículo 10. Esta es la palabra, Dekomai, Dice, No recibieron, ¿Por qué? Porque Pablo nos dijo, El hombre natural, No puede recibir, No puede, Dekomai. Y entonces aquí dice, No, Dekomai. Ellos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no pueden. Es imposible. Son hombres naturales. Este es lo que estamos mirando aquí. Y dice, Por eso, No recibieron el ágape de la verdad para ser salvos. Porque no fue posible. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso. Para que creen la mentira. Notan lo que dice aquí. Dios envía un poder engañoso. ¿Qué quiere decir? Nunca en absoluto van a creer. No es porque no pueden creer. Es porque Dios lo hizo en ellos que no pueden creer. No es porque alguien tiene que convencerlos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira. Y noten la razón. La razón que lo hizo. Para que sean condenados todos los que no creen. No creyeron. Este grupo. Todos ellos van a ser condenados. Porque así Dios lo propuso a la verdad. No creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la justicia. Mire, yo no sé por qué Dios ha hecho estas cosas. Sus pensamientos son más altos que los míos. Pero la palabra es bien clara. Hay un grupo de los no creyentes. Y hay otro grupo de los creyentes. Y Pablo dice que el grupo de los creyentes es un remanente. No es la mayoría. La mayoría andan en un camino amplio. Porque es bien fácil. Quieren el Cristo fácil. El Cristo que les deja hacer todo lo que deseen hacer. Sin llamar su atención a su pecado. Entonces, miramos que es Dios que hace todo esto. Vamos a ver dos versículos más. Y vamos a contestar. ¿Quién hizo el ojo para que pudiera ver? Y el oído para que pudiera oír. Vamos a Éxodo 4.11. Éxodo 4.11. Nos dice. Y Jehová le respondió. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo, Jehová? Entonces, vamos a Proverbios 20, versículo 12. Proverbios 20, versículo 12. El oído que oye y el ojo que ve. Ambas cosas ha hecho Jehová. Entonces, si estos hombres no pueden ver y no pueden oír. Es porque así Jehová lo decretó. Y así es. Y no pueden cambiar este hecho. Por eso Cristo dijo. En absoluto no pueden. No pueden entender y nunca van a entender. Bueno, por mientras es todo. Que Dios haga su voluntad en sus vidas. Siguen estudiando las Escrituras. Busca a Dios. Y su reino, como dice en Mateo 6.33. Y Él va a añadir todo lo demás. Chao.